Lo que me hace feliz Mucha gente lo critica Empacaré mis cosas Crearé un mundo solo para mí Todo comienza en un suspiro En un profundo amanecer Donde se encuentran los caminos Los cuales toca recorrer Como rastrero en la arena Cumpliendo la necesidad Voy envolviendo mis tormentos Para ponerlo en su lugar Y el que vive de apariencia No conocía libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Me liberé El que vive de apariencia No conocía libertad Cuanto llora un cuerpo Cuanto siente el alma Serán esas lágrimas Lo suficientemente juzgar Y el que vive de apariencia No conocía libertad Y el que vive de apariencia Y el que vive de apariencia No conocía libertad Para mí Lo que me hace feliz Mucha gente lo critica Empacaré mis cosas Te daré un mundo Solo para mí Para mí No he dicho nada No he dicho nada Solo me inventaba Una canción que me expresara Lo que pa' arriba preguntaba Y el que vive de apariencia No conocía libertad No escucho nada No escucho nada Todo es pura fachada Y el que vive de apariencia No conocía libertad Era la excusa que inventaba Pa' ver si despertaba Y el que vive de apariencia No conocía libertad Libertad, liberé, liberé, liberé Y el que vive de apariencia No conocía libertad 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 Gracias.